Inician preparativos del Paseo Belén, este es el tercer año que se celebra. El 8 de diciembre se dará por inaugurado estas representaciones alusivas a la tradición del nacimiento de Jesucristo. El pueblo más pequeño de Nicaragua se ha lucido los últimos años. 27 chocitas son las que adornan la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. El sacerdote Orlando Castro Bustillo de la iglesia hace la invitación a turistas nacionales y extranjeros. Estamos alegres, estamos gozosos porque ya estamos en los preparativos para el tercer año ya del Paseo Navideño Mi Pequeño Belén, aquí en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Carazo, Nicaragua, y queremos hacerle una extensa invitación para que vengan a la inauguración el día 8 de diciembre a partir de las 6 de la tarde aquí en la parroquia. Va a estar maravilloso, maravilloso. Estamos preparando el nacimiento más grande del mundo en el pueblo más pequeño de Nicaragua. Así lo hemos bautizado y se llama Mi Pequeño Belén. ¿Qué vamos a tener? Hombre, es un nacimiento que consta de 25 casas donde una casa principal, la que tengo al fondo, es la casa del pesebre donde va a nacer el Señor Jesús. Lo demás es un pueblito donde se hacen casas típicas. Este año estamos rindiendo un homenaje a Nicaragua con los departamentos. Entonces van a encontrar cosas de diferentes departamentos y de Centroamérica. Entonces tenemos los países centroamericanos y Nicaragua. Es una fiesta, es un gozo familiar, es un gozo extraordinario que no se lo pueden perder. Venga con toda su familia, venga con todos sus parientes, amigos, conocidos del extranjero. Nos han visitado muchas personas. Esperamos que este año en este paseo navideño se goce, se goce la gente y que sea de verdad para gloria y honra de nuestro Señor y para un momento de esparcimiento de la familia ahora en diciembre. Estas casitas están hechas con materiales totalmente naturales que le dan un toque más artístico y llamativo. Cabe destacar que este es uno de los nacimientos más grandes del mundo. Los horarios de visita serán de lunes a domingo en donde habrán bailes y representaciones artísticas. Con imágenes de Francisco Rojas desde Dolores Carazos, para más noticias en menos tiempo informó.